Pasteles, muffins y galletas. Cielos, mira cómo clasificamos los productos de panadería más populares de Costco del no tan bueno al mejor. El muffin mantecada es un clásico de la repostería mexicana que lleva huevos, harina, mantequilla y azúcar, siendo la mantequilla lo que realmente la distingue. Aunque esta al final de nuestra lista, sigue siendo popular por una razón. No se encanta una buena mantecada con mantequilla, pero la versión de Costco contiene ingredientes que la conservan más tiempo pero no le añaden sabor. Además, trae 610 calorías, 38 gramos de grasa, 550 miligramos de sodio y 33 gramos de azúcar por ración y aunque son muy ricos, mejor comprarlos en una auténtica panadería mexicana. El bagel normal es básico pero delicioso para el desayuno. Debido a su naturaleza, sugerimos ponerle algo para untar como el queso crema para convertirlo en una comida. Por lo general, solo merece la pena comprar bagels en Costco. Cuando se necesitan en grandes cantidades o no se quieren hacer dos paradas al hacer la compra. Al fin y al cabo, no hay nada como desayunar un sándwich de bagel en tu tienda habitual. Si haces la compra a granel o con menos frecuencia y te gusta tener bagels a la mano, puedes meterlos en el congelador, tostarlos cuando estén listos y añadir un poco más de queso crema. Si no, piensa en algo más elaborado cuando llegue la hora del bagel. ¿Qué es trenzado o jaldrado y con canela de manzana por todas partes? Así es, el strudel de manzana trenzado de Costco. Este gran postre viene en un paquete de 8 y sabe mejor después de unos minutos en el microondas o freidora de aire para un poco de un crujiente extra. Es tan dulce que podrías confundirlo con un trozo de tarta de manzana. Un cliente frecuente de Costco en Instagram encontró una increíble oferta de 8 strudels por 7,99 dólares y por ese precio deberías comprar este pastelito para el Día de Acción de Gracias. Este dulce es ideal para el otoño y no te detengas si quieres ponerle helado de vainilla y dulce de caramelo. Si es hora de cenar y vas a Costco y estás buscando algo que pueda adaptarse a la mayoría de las comidas italianas, no hay pérdida con una baguette. Costco le da al exterior un toque crujiente y un interior blando que conocemos y amamos. Este pan también puedes hacerlo en casa, y la sencillez de hornear baguettes es una de las razones por las que no la hemos clasificado más arriba. Dos rebanadas de la baguette de Costco dan 150 calorías, por lo que puedes comer una cantidad decente en tu próximo plato de pasta. Si necesitas una baguette cuando estés en Costco, no dudes en tomar uno y si no, ve a la panadería de tu barrio. 70 mini galletas con chispas de chocolate son mejor que una. Las mini galletas con chispas de chocolate de Costco son crujientes, dulces y saladas, y además tan pequeñas que puedes tomar un puñado o dos sin sentirte culpable. Estas delicias se distinguen de otras galletas con chispas de chocolate porque no solo son pequeñas, sino crujientes y no muy dulces. Además, no son tan secas como podría esperarse de una galleta dura, y se deshacen en la boca, así que no te sorprendas si te empieza a salir pelo azul y dices constantemente, ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Cooker! 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 El delicioso cinnamon pola par se parece a una tarta cubierta de queso crema, pero en realidad es un rollo de canela gigante y es perfecto para nosotros. El anuncio de esta delicia hizo estallar el Instagram de Costco Buys y, como dijo una fan tras dos rollos en una semana, Dios mío, tengo que dejar de seguir a esta página. Si ese entusiasmo desenfrenado no te dice lo que necesitas saber, confía en nuestra palabra. El pola par de canela sabe dulce pero no demasiado, lo que lo convierte en el postre perfecto para toda ocasión. Recomendamos servirlo caliente con café para el desayuno o como tente en pie a media tarde con una taza de té. Sea cual sea tu preferencia, te garantizamos que este pan lo tendrás en tu cesta en tu próxima visita a Costco. Si hubiera que elegir algo más rico que las mini galletas con chispas de chocolate, esto sería el surtido de galletas de Costco porque tres opciones son mejor que una. Este surtido contiene ocho trozos de chocolate, ocho nueces dobles y ocho galletas de avena. El de chocolate es nuestro favorito, pero todas estas galletas ocupan un lugar especial en nuestros corazones. Y Costco ofrece múltiples variaciones de su paquete de galletas surtidas, pero esta variedad es la que más nos gusta. La tienda hornea sus galletas a la perfección, con un ligero crujido en el exterior y un centro blando y masticable en el interior. Además, sabe mejor calientes con una bola de helado de vainilla. Por cierto, aquí va un consejo profesional. Toma dos galletas de cualquier tipo y aplasta una bola de helado entre ellas para hacer chipwitches caseros. No te duermas con los bizcochos rectangulares de Costco. Si estás planeando una fiesta de cumpleaños, una boda u otra ocasión especial que requiera pastel, aquí tienes algunas cosas que debes saber. Los bizcochos de Costco no son tan caros como la mayoría de los productos de panadería de la tienda. Y aunque ya no se pueden pedir medias planchas de pastel por internet, la panadería de Costco seguirá haciéndolas si las pides en persona. A 20 dólares por un bizcocho que puede dar de comer a 50 personas, es una ganga si analizas la competencia. Hoy, los pasteles de boda pueden no siempre ser los mejores y costar una pequeña fortuna, así que optar por Costco en su lugar puede ahorrarte mucho estrés. Lo mejor de comprar un pastel de bizcocho es su disponibilidad. En la sección de panadería hay de chocolate y vainilla para diferentes ocasiones, y te los puedes llevar el mismo día del pedido. Si quieres algo específico, pídelo con antelación y Costco lo entregarás sin problema. Cuando piensas en tartas, probablemente queso y cereza no es la primera opción que se te viene a la mente, pero después de un par de bocados de queso crema y cerezas, se convertirá en tu producto de panadería favorito. Es muy suave, cremosa y no tan dulce. Nos encantan las tartas de queso en general, y esta es deliciosa con el sabor a fruta. Básicamente, son las mejores partes de una tabla de quesos combinadas en un rico pastelito. Pan, mermelada de cerezas y queso. Recomendamos comprarlas para un brunch matutino con una taza de café, y si estás buscando una nueva tarta que ofrezca un poco de sabor y dulzura, añada el pastel de queso y cerezas a tu cesta durante tu próximo viaje a Costco. A continuación, tenemos la decadente delicia conocida como pastel de mousse de chocolate toxido. Esta delicia de chocolate y chocolate blanco contiene trozos de brownie y ganache de chocolate, cubiertos con más chocolate. En pocas palabras, es el sueño de todo chocolatero, y ese rico sabor a chocolate no domina los demás ingredientes. Este pastel es tan popular que se puede encontrar hilos enteros de Reddit. Además, es muy suave y no tiene el tamaño habitual de Costco, sino que es perfecto para una fiesta de 10 personas, porque a veces preferimos optar por raciones normales en lugar de tamaño familiar. Puede que este pastel mousse no esté en lo más alto de nuestra lista, pero está lo suficientemente cerca como para que podamos decir que nos encanta. Y en última instancia, es mejor que no venga en tamaño familiar, porque nos costaría parar después de una porción, e imaginamos que dirás lo mismo después de probarlo. El pie de calabaza es básico en la mesa de postres de Acción de Gracias, y no nos cansamos de la versión de Costco. Es dulce, contiene la cantidad perfecta de calabaza y puede alcanzar para toda la mesa. Una comida completa de Acción de Gracias puede ser cara, pero Costco nos ofrece un postre muy accesible. Y nos atrevemos a decir que sabe mejor que la versión casera. Además, hacer pie de calabaza desde cero puede llevar mucho tiempo e ingredientes. Según informa Reader's Digest, Costco vendió 6,1 millones de tartas solo en el 2019. Afortunadamente, la cadena siempre está lista y abastece sus estantes. Una buena idea puede ser ir a la tienda temprano y luego congelar el pastel para guardarlo para ese día. Costco vende gran variedad de productos horneados y no escatiman en productos lácteos con una tarta de queso de gran calidad. La mejor compra es posiblemente la Kirland Signature, con crema de fresa orgánica por encima, ya que los sabores se complementan muy bien. No nos cansamos ni de esta ni de la de New York Cheesecake. Si tienes invitados, ve a Costco a comprar un par de estas tartas de queso y espera que te lluevan los cumplidos. Las tartas de queso de Costco están en línea con su estilo de precios accesible. Puedes comprar 2 kilos de Kirland Signature Costco Cheesecake por 16,99 dólares. La tarta de queso es difícil de hacer, y aparte de The Cheesecake Factory, pocos elaboran la corteza crujiente, perfecta y el relleno dulce parecido al queso crema. Aunque es posible que Costco no ofrezca la variedad de tartas de queso por la que es conocida The Cheesecake Factory, se las arregla para sorprender con sus diferentes tamaños y precios. Si alguna vez has ido a una fiesta de cumpleaños infantil, o simplemente te has dado un capricho por tu cuenta, sin duda habrás comido un cupcake en algún momento. ¿Pero has probado alguna vez un mini pastel de Costco? Los cupcakes y los mini pasteles pueden parecer lo mismo, pero podemos asegurarte que solo comparten algunas similitudes. Al entrar a la sección de panadería de Costco, te darán la bienvenida media docena de mini pasteles de chocolate en sus envases típicos. A pesar del nombre, tienen un tamaño considerable. Pueden ser miniaturas en comparación con un pastel de tamaño completo, pero son definitivamente más grandes que un cupcake estándar. Estas delicias son perfectas tanto para las cenas de todos los días como para los cumpleaños. Provocaranos y ahhh cuando lleguen a la mesa, y tienen un sabor increíble. Lo único que los harían aún mejores es la posibilidad de pedir una docena. Está claro que no nos cansamos de estos mini pasteles, y apostamos a que tú tampoco. Por lo general, los croissants saben mejor en una cafetería parisina, pero Costco es tu segunda mejor opción si no puedes viajar hasta Francia. Hechos a diario, estos pastelitos de mantequilla vienen en un paquete de 12, ofreciendo ese exterior hojaldrado tradicional y un interior que se derrite en la boca. Un paquete de croissants de la sección de panadería de Costco cuesta 5,99 dólares, lo que como la mayoría de las cosas en tiendas al mayoreo, es una oferta muy buena. Estos conos dulces y mantecosos se pueden disfrutar como están, o rellenos de mantequilla o mermelada, o utilizados para elevar la ensalada de atún o pollo en un sándwich de lujo. Un cliente de Costco en Reddit mostró su amor por esta delicia de media luna en forma de un delicioso sándwich de huevo y tocino. Sea cual sea tu forma de disfrutar de este delicioso producto, vale la pena que tomes algunas cajas en tu próxima visita a Costco. Nos encantan los muffins de arándanos, por lo que no es fácil impresionarnos en el mundo de la repostería afrutada. Pero Costco lo logra con sus creaciones crujientes por fuera y suaves por dentro. No es exagerado lo que decimos, te dejarán sin aliento. En un artículo del 2021 de Insider en el que se clasificaban los sabores de los muffins de Costco, los arándanos ocupaban el primer lugar, por su equilibrio, textura y la parte superior con la cantidad justa de humedad para disfrutarla. Costco vende la docena a 8,99 dólares, un precio interesante por 12 muffins. Recomendamos comerlos días después de comprarlos o congelarlos y recalentarlos para obtener el mismo sabor fresco. Así que la próxima vez que busques en la panadería el complemento perfecto para el desayuno, llévate un paquete de muffins de arándanos porque no te decepcionarán. ¡Lo garantizo!